Durante el foro organizado por la Fundación Clinton en la ciudad de Miami, el presidente Santos confirmó que aún no hay diálogos de paz consolidados con el ELN para iniciar un proceso de paz con esta guerrilla. El presidente Juan Manuel Santos a la salida del Foro Futuro de las Américas, realizado en Estados Unidos, se refirió al proceso de paz que se adelanta con el grupo guerrillero ELN. El mandatario aseguró que con este grupo se sigue la etapa exploratoria y no sembrará falsas expectativas hasta no tener algo concreto. Es prematuro decir cualquier cosa en ese sentido. Yo prefiero dar las noticias positivas cuando se suceden y no anticiparme. En los coceleros no hay nada todavía. Estamos en la fase secreta, como lo sabe todo el mundo. Santos también se refirió frente al proceso que se adelanta en La Habana, Cuba, con la guerrilla de las FARC. Dijo que las conversaciones van en buen camino y espera que se firme la paz lo más pronto posible. Y lo que quiero sí es reiterar mi deseo de que esto se termine lo más pronto posible. El presidente se reunirá hoy con el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, quien ya se encuentra en Bogotá. Santos explicó los temas que se tocarán en el encuentro. El tema principal, aunque no es el único, va a ser de paz y quiere saber en detalle cómo más poder ayudar a los Estados Unidos al proceso. La reunión que se realizará en la Casa Nadiño contará con la presencia del jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, para que él mismo explique los avances que ya se dieron con la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba. En Noticias del Mundo, la policía de Hong Kong terminó con el despeje de vías y edificios que eran ocupados por campamentos pro-democracia. Durante los operativos fueron arrestados más de 200 activistas. La policía de Hong Kong desalojó a los manifestantes que cerraron la sede gubernamental durante dos meses y 15 días. En la operación detuvieron a más de 200 personas, recogieron cerca de 2.000 tiendas de campaña y decenas de pancartas. El proceso fue avalado por una orden judicial que emitió el Tribunal Superior, quien aseguró que el movimiento Ocupi es ilegal y que debía reestablecer el tráfico en la región. El movimiento, conocido también como Los Paraguas, aseguraron que esta jornada fue un proceso para despertar a Hong Kong, quien debe exigir independencia de Pekín y democracia en las elecciones previstas para el 2017. Pero hasta el momento, los dos gobiernos se niegan a dar libertad electoral a los ciudadanos. Los manifestantes fueron desalojados en su totalidad, pero se prevé que organicen nuevas protestas en respuesta al llamado de los líderes estudiantiles, que desataron la mayor campaña de desobediencia civil en la historia de Hong Kong. Termino este avance informativo con el siguiente dato, que no es muy adelantador para los países de América Latina y del Caribe, pues según el último informe de la Organización Mundial de la Salud sobre violencia, en un solo año en Latinoamérica hubo más de 165.000 homicidios. Los países con la mayor tasa de muertes violentas son Honduras y Venezuela, seguidos de Jamaica, mientras que los que más seguros son en la región son Chile y Cuba. Colombia no aparece entre los primeros cinco países ni más violentos ni más seguros de la Organización Mundial de la Salud.